En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes analizar un proyecto cripto de la red de Sol, de Solana, en cuestión de minutos. En este caso va a ser obviamente enfocado a proyectos de PanFan, esta plataforma en la cual se crean tantos tokens y memes muy rápidamente y con muy poca inversión. Con lo que tened en cuenta que esto es para analizar proyectos con market caps o capitalizaciones de mercado muy bajas y que por lo tanto tienen también mucho, mucho riesgo. Ahora vamos a entrar obviamente en cómo analizar estos proyectos que pueden tener rentabilidades pues mucho mayores pero también en su mayoría acaban fracasando, siendo scams, etcétera, etcétera. Con lo que las herramientas que os voy a enseñar hoy sirven mucho pues para diferenciar cuáles podrían ser un fraude, un scam e identificar cuáles de estos con estas herramientas sí que pueden tener potencial o como mínimo no tienen aquellos riesgos, aquellas alarmas que deberíamos evitar. Así que os voy a enseñar dos maneras para que podáis analizar estos proyectos como digo en cuestión de minutos. Si sois muy muy rápidos al final con práctica esto se puede hacer directamente menos de un minuto pero hay cosas que nos vamos a saltar. Con lo que como he dicho vamos a ver primero la parte que es un poco más lenta y más barata en el sentido de que utilizando bots de Telegram pues vamos a ahorrar en fees, ¿vale? Las comisiones en este sentido nos van a salir más baratas que no si utilizamos este tipo de plataformas para tradear que son muy buenas como BullX, GMT, etcétera, etcétera, pero que las fees en este caso son algo más caras. Con lo que de utilizar estas vale la pena que utilicemos una cantidad mayor de sol a partir de 0.3, 0.4 en este sentido. Se puede ir un poco probando, ajustando también lo que son un poco los filtros para ver a partir de qué cantidad sale a cuenta hacerlo en esta plataforma y no en un bot de trading de Telegram. Como os estaba comentando para analizar un proyecto en este caso con esta primera manera que va a ser con un bot de trading de Telegram como puede ser TradeWith, Trojan, BongBot, etcétera, etcétera. Aquí al final hay bastantes, os he puesto los ejemplos de los que utilizo o he utilizado yo y en este sentido tendréis en la descripción vídeos con tutoriales de todos estos, ¿vale? De todo esto que estoy mencionando y luego sumaríamos a esto pues lo que sería el FeinsBot que ahora veremos qué es o alguno similar más un escáner y alguna herramienta más en caso de ser necesario. Como veis, esta opción a nivel de análisis nos llevará algo más de tiempo, va a ser más lento, pero también será más barato por el tema de las Feins, las comisiones. Entonces, en caso de empezar o estar testeando todo esto, yo creo que sale mejor pues utilizar esta o como mínimo operar desde esta y luego utilizar las otras dos para ir comparando información. Os voy a explicar rápidamente esta segunda forma y vamos ya a ver cómo es exactamente todo esto. Y la segunda forma sería simplemente utilizar estas plataformas como BullX, GMGN, etcétera, etcétera, que ya en el mismo momento de copiar el contrato nos dan un montón de información de todos estos riesgos, alarmas, etcétera, etcétera. Además de las propias redes del proyecto y todo eso, pero que en este caso tiene la ventaja de ser más rápido, como veis por aquí, pero también nos va a salir más caro por las Feins. Si tenemos en cuenta, ¿no?, que estamos también operando desde estas plataformas. Vamos a ir al punto número 1, que sería en este caso si lo hacemos con un bot de trading y en este caso utilizando Feins o algún bot similar. Lo primero va a ser que os dejaré el enlace de FeinsBot aquí debajo de la descripción. En este sentido hay más bots que hacen esto, pero este es como un poco uno de los bots que lleva más tiempo, de los más OGs, por así decirlo. Y si queremos descargarlo, pues simplemente no. Pulsaríamos en su enlace y desde aquí ya podemos agregar al bot. Aquí de hecho tenemos algunas de las dudas más frecuentes y como os decía, para que este lo podáis utilizar, tenéis que añadir a Feins a vuestro grupo, no a un channel, en lo que sería en la aplicación de Telegram y luego tiene que tener los permisos suficientes, ¿vale? Una vez tengáis esto, pues ya podéis ir a Telegram y ahora este bot os hará lo siguiente que vais a ver. Antes de ir a Telegram vamos a coger un enlace aquí de un token así en concreto, como este de Mario, vamos a copiar aquí arriba a la derecha y ahora vamos a verlo en Telegram en el FeinsBot. Como veis por pantalla, yo ahora estoy en un grupo, este de aquí, Trendsetters, y lo que vamos a hacer en este grupo aquí de prueba va a ser copiar este contrato. Y como veis, yo al tener Feins en este grupo, ¿vale? Ya que estamos un par de amigos, está Feins, está algún otro bot, como ya le hemos dado los permisos y todo, lo que va a hacer Feins es rápidamente, como veis en cuestión de nada, un segundo, nos va a enseñar aquí un montón de información del token, ¿vale? Nos va a enseñar el nombre, nos va a enseñar el ticker a nivel de trending, incluso cómo está, hace cuánto que se ha creado, ¿vale? Hace 13 horas. También tenemos aquí el contrato, que si pulsamos, lo podemos copiar. También nos va a salir información del token, cómo en qué market cap está, qué volumen hay, la liquidez que tenemos, el all time high de este token. Tenemos aquí los enlaces, ¿vale? Que si pulsamos, nos vamos directamente a Twitter o a su Telegram. Siempre en este sentido y con estos tokens que tienen tanto riesgo, tened mucho ojo con los enlaces siempre. Y luego a nivel de seguridad, pues también nos dice aquí rápidamente el top 10, cuánto es a nivel de porcentaje, un 3%, que en este sentido sería un porcentaje bastante bajito para lo que estamos acostumbrados con estos tokens de PANFAN. Y luego tendríamos aquí también más información a nivel de seguridad, como podría ser si el DEPA ha vendido o si el DEX está pagado, ¿vale? Que también es algo interesante a ver. Y luego, como Feins hace, ¿no? Pues te va a poner aquí un poco, si tú ya has copiado este token, pues cuánto has hecho desde que lo has copiado, ¿vale? De manera que si tú copias aquí este contrato, pasa una hora y se ha hecho un por dos, aquí abajo nos pondría un 100%. Y luego tenéis aquí los enlaces, ¿no? Si pulsamos aquí en cualquiera de estos, por ejemplo, imaginaos que utilizáis Trojan o Photon, pues tenéis aquí los enlaces directos aquí abajo para poder entrar. Esto, como veis, nos lo va a analizar muy rápidamente, nos va a dar toda esta información muy, muy rápido. Y tenemos muchos más comandos en Feins, que yo no los voy a explicar en este vídeo, pero podéis cotillearlo un poco. O que sepáis que cuando yo os traiga un curso completo, que esto seguramente en el siguiente mes os lo traeré, pues explicaré todo esto mucho más en profundidad. Pero básicamente, si pulsáis aquí el slash, pues tenéis un poco todas estas opciones. Vamos a ver rápidamente la de Top Holders, que pondríamos TH, espacio, copiamos el contrato. Y como veis, ahora lo que va a hacer, va a ser directamente a nivel de Top Holders en este token en Mario. Nos pone así todas las wallets que hay, el porcentaje y los distintos tokens que están holdeando en esta wallet en concreto. Con lo que, como veis, nos da información muy buena y así, ¿vale? Rápidamente. Otra herramienta que os voy a enseñar para mirar la seguridad del token, sobre todo lo que son los bundles. Para que lo entendáis, los bundles, la definición clásica se refiere a cuando se hacían antes de PanFan muchas transacciones en una, en la primera, en una misma transacción. Y ahora simplemente se refiere un poco a esto, entre comillas, ¿vale? Como la primera compra del desarrollador en PanFan con las wallets relacionadas o simplemente también teniendo en cuenta todas las wallets que han snipeado al principio. Es decir, todas aquellas wallets que han comprado una cantidad de supply, importante normalmente, al principio para en este caso controlarlo, ¿vale? Lo que es todo el supply. O incluso, pues, lo que es más común, ¿no? Con intenciones de vender todo eso y entonces cuando entren los inversores hacer que todo ese precio caiga y simplemente que se beneficien ellos, ¿no? Con lo que esto al final es una herramienta muy muy importante y directamente también os dejaré el enlace aquí debajo. Y si pulsamos aquí en web, en TrenchBot, pues podemos copiar ya el contrato, por ejemplo este que hemos utilizado aquí, y ver cómo está repartido todo. Y ahora le damos aquí a buscar y lo que va a hacer va a ser analizarnos todo esto. Y como veis, bueno, no sé si se verá bien, voy a ampliarlo un poquito para que lo podáis ver, pero básicamente aquí a la derecha nos pone el ticker, los bundles que habían, cuánto sol se gastaron, cuánto era de porcentaje el bundle, como veis un 11,82%, y cuánto están holdeando, ¿vale? Esto es importante porque, claro, si vemos que están holdeando el bundle actualmente a partir de, por ejemplo, un 4 o un 5%, ya nos tienen que empezar a saltar las alarmas, ¿no? Al final esto también depende, obviamente, de nuestra estrategia, de cuánto tiempo estemos en este token, del riesgo que queramos asumir, que si hemos visto más cosas buenas o no, y que también pueden salir, como ha pasado con algunos tokens, pues tokens aquí en PanFan, que luego tienen, aún así, una especie de tokenomía, y si es que el token o el proyecto es de fiar, pues podría ser que realmente es así, pero la mayoría de veces, ¿no? Cuando vemos que tienen algún porcentaje en bundle, es para luego tirar el precio abajo, con lo que tenerlo bastante en cuenta. Y en este sentido, pues, podemos buscar aquí cualquiera de estos proyectos, aquí como el bundle nos pone cero, igualmente nos lo puede enseñar, pero como veis, tendríamos, o sea, podemos ver original, originariamente, sí, madre mía, cómo me dio con esto, podemos ver, pues, cómo estaba todo esto repartido, si le damos aquí a los details, pues nos lo va a poner exactamente, ¿no? Y nos pone, como veis, que ahora tienen 0%, pero que en su momento todo esto estaba de esta manera. Con lo que ahora lo habéis visto mucho más lento, como utilizar lo del Feins y el Trench, pero luego de esto simplemente nos quedaría ir a Telegram, coger este contrato de aquí, y como ya hemos mirado todas estas cosas, pues podríamos ya comprar desde algunos de nuestros bots de trading. Por ejemplo, en el de Trade With, pues, pulsaríamos, y ya podríamos en este sentido, elegir la cantidad que queremos comprar, etcétera, etcétera, y ya ver por aquí nuestras posiciones. Con lo que esto sería la primera manera de hacer todo esto. En esta primera forma, si no queréis agregar a Feins, en este caso, a un grupo, no queréis hacer un grupo para esto, etcétera, etcétera. Lo que podéis es simplemente agregar al bot, y lo que es para analizar contratos, si se lo enviáis al bot, pues, os debería dejar, no os debería dar ningún problema en este sentido. Y como habéis visto, hay diferentes bots de trading que podemos utilizar a nivel solo de Telegram, ¿vale? Os dejaré, como ya he dicho, todos los vídeos sobre estos bots o tutoriales en la descripción, y tened en cuenta que esto ahora, pues, visto así, es muy muy lento, pero realmente se puede hacer mucho más rápido. Os voy a poner ahora uno de ejemplo para que lo veáis así a tiempo real. Por ejemplo, vamos a coger este de aquí, el de Vine, que es bastante grande. Tened en cuenta que, obviamente, también es ideal, pues, mirar el gráfico, mirar más cosas. Ahora estamos, o nos estoy enseñando cómo mirar esto en plan muy muy rápido, porque aquí interesa, ¿no? En este sentido, ser lo más rápido posible, pero también hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, vamos a copiar aquí el contrato, y vamos a ver esto que os decía, que se puede hacer esto en minutos. Así que copio esto por aquí. Ya le daría yo un vistazo ahora rápido a lo que es el gráfico. Vamos aquí. Ahora nos dirá directamente, ¿veis? Que tenemos eso pagado. Vamos a ver también los top holders, y por eso pagado me refiero al DEX, que está pagado. Tenemos este market cap. También tendríamos estas cosas de aquí. Muchas veces, mientras yo voy mirando esto, ya me estoy yendo aquí al escáner. Fijaos que esto de aquí es de la misma web que ya os había pasado antes, ¿vale? Lo que pasa es que al tenerlo en Telegram, pues, es aquí más fácil para mí. No tiene nada holdeado ahora mismo, con lo que si yo todo el otro lo he visto bien, ahora me iría aquí rápidamente a Trade With, y ya le daría a comprar, y ya estaría entrando. Como veis, obviamente es un análisis que hay cosas que estamos saltando, o sea, que no estamos mirando todo en muchísima profundidad. Por ejemplo, yo ahora las redes no las he mirado, pero os quería enseñar cómo se hace esto muy, muy rápido. Obviamente, a partir de aquí, si queremos hacer esto mejor, ¿no? Pues podríamos volver aquí a donde estamos de Feints, ¿vale? Y directamente empezar, por ejemplo, a investigar el Twitter, ¿no? También podríamos, aquí en este caso, investigar el ticker, poniendo aquí rápidamente Vine, y yendo a buscar la gente de lo que está hablando, la gente que está hablando de este proyecto, ¿vale? Si el contrato, en este caso, es el correcto, que también podríamos coger el contrato que lo tenemos por aquí, lo copiamos y lo pegamos directamente, ¿vale? Y así también nos va a salir la gente que en concreto está hablando de este contrato. Y así podemos revisar, ¿no? Varias cositas de estas. También podríamos entrar en el grupo o en el perfil del proyecto para ver qué gente le está siguiendo, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, pues ya se podría empezar a investigar mucho más, ¿no? Sacrificando, por así decirlo, la parte esta de ir más rápido, pero teniendo más seguridad en cuanto a toda la información del proyecto. Y ahora, como veis, ya hubiéramos analizado muy rápidamente todo esto. Y ahora miraríamos la segunda parte, que es la de Trading Platforms. Simplemente, y como inciso, que supongo que ya todos lo habréis deducido, vuelvo a repetir que esto es sobre todo para proyectos DIGEN, ¿vale? Para proyectos con Market Caps muy bajos, etcétera, etcétera. Y ahora vais a ver también lo rápido que es hacerlo en este otro tipo de plataformas, ¿vale? Simplemente cogeremos ahora el token de Vine otra vez y vamos a ir, por ejemplo, aquí a BullX y luego lo miraremos rápidamente con GMGN. Como veis, simplemente copiamos el contrato como antes, nos vamos aquí a la plataforma y vamos a darle aquí a pegar. Ahora directamente aquí se nos abre y la mayoría de la información que teníamos antes ya la tenemos por aquí. Fijaos que nos hace un audit rápido a nivel de las alarmas que aquí nos pueden salir. Nos sale, la verdad, una primera alarma y es que en este caso, en la mayoría de estas plataformas, a partir de un 15%, un 20% de Top 10 Holders, nos lo pone como una alarmita, como veis por aquí. Y también tendríamos una cantidad bastante alta de Insider Holding, un 37%, que es mucho, ¿vale? A mí esto me gusta verlo mucho, mucho más bajito en este sentido. Pero sí que todas las otras alarmas de si es Mintable, de que la data no sea mutable, etcétera, etcétera, todo esto estaría bien. Simplemente tendríamos esas alarmas de ahí, ¿no? Y como veis, a partir de aquí ya nos da la mayoría de información sobre todo esto, ya que empezando desde arriba tenemos el nombre del proyecto, el ticker, aquí abajo tendríamos las redes, podríamos mirar todo esto incluso, podríamos ir directamente a Panfan pulsando desde aquí. Y en este caso también mirar, ¿no? A nivel, por ejemplo, de comentarios que va diciendo la gente, etcétera, etcétera. Y si vamos hacia la derecha tendríamos el precio, Market Cap, la liquidez, en este sentido cuánta está bloqueada, el Audit, que es esto que os acabo de enseñar antes. Y por aquí, bueno, aparte de lo que son todas las opciones, ¿no?, de compra y venta y todos los filtros que podemos poner, también tendríamos los Snipers, que es bastante importante, ya que nos da los 70 primeros compradores y nos dice cuántos siguen holdeando, cuántos están comprando más, cuántos solo han vendido una parte, cuántos han vendido todo. Y aquí tendríamos lo que estamos mirando un poco antes, ¿no? Que son de toda aquella gente que ha snipeado al principio, cuántos están holdeando. Como vemos, un 4,53% y al principio tenían prácticamente un 80%, ¿no? Y nos vuelven a poner aquí los Top Holders también. Y luego tendríamos algunos otros datos, como los Bot Users, que estos son personas que utilizan, por ejemplo, PullX, GMGN, Trojan, básicamente lo que os he enseñado en este vídeo. Y el Insider Holding, ¿vale? Que serían todos aquellos insiders, como sale aquí una rata, pues todas aquellas personas que en principio, de una manera u otra, están relacionadas con el proyecto. Y normalmente cuando hay porcentajes tan altos, en un momento u otro, todo esto suele caer. Pero siempre conviene investigarlo porque, por ejemplo, Babel Maps, ¿vale? Que básicamente es una de esas herramientas que utilizamos para ver un mapa de cómo están los holders en estos proyectos. Que sería esto de aquí. Si pulso aquí Babel Map, pues como veis sería esto, ¿vale? En un proyecto que salió no hace mucho, el proyecto de Trump, que ya lo conoceréis todos, pues los de la empresa de Babel Maps en Twitter publicaron cómo estaba la tokenomía del token de Trump. Y que estaba muy mal porque habían insiders, porque había todos estos clusters o todas estas agrupaciones, etcétera, etcétera. Y al final resulta que es algo que en la página web ya estaba en la tokenomía. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que siempre conviene, aparte de mirar Babel Maps y todas estas cosas, comprobar toda la información para luego poder, en este sentido, contrastarla. Ya que aunque la mayoría de proyectos que vayamos a encontrar por aquí, sobre todo los que son muy bajos en Market Cap, no tanto como este, van a ser scams. Pues también puede ser que haya alguna vez que encontremos alguno de estos, pensemos que es un scam y a lo mejor no lo es. Entonces, tened esto de aquí en cuenta y luego podríamos mirar más cositas por aquí, como por ejemplo a nivel de holders, cuántos hay, los top holders, los bots que habíamos visto. Podríamos investigar aquí cada uno de estos, ¿vale? Simplemente pulsando encima, ya nos pondría aquí en su wallet, lo realizado y todo lo que tienen. Y podríamos ir mirando uno por uno, ¿vale? Para ver si en este sentido son holders que nos interesa investigar un poco más o no. También nos deja mirar los top traders y lo mismo con los dev tokens, ¿vale? También nos dejaría aquí mirar cuánto tiene el dev. Y como veis, para hacer esto mismo en GMGN, pues lo haríamos de la misma manera, ¿vale? Copiaríamos, ahí pegaríamos aquí el contrato y nos saldría con otra interfaz, pero nos saldría aquí prácticamente lo mismo, ¿vale? Dejadme que suba un poquito esto. Y como veis, desde GMGN, pues tendríamos un poco lo mismo, ¿vale? Los 70 compradores, cuándo están holdeando ahora. Tenemos también el porcentaje de blue chip, que esto está muy bien. Que en este caso es, pues, el porcentaje, ¿no? De personas que también tienen tokens blue chip, ¿no? Aquellos tokens que suelen estar a partir del billón de market cap o que por lo que sea son esos first movers, ¿no? Esos tokens, bueno, first movers, esos tokens que tienen capitalizaciones mucho más grandes y que suelen guiar un poco esa narrativa, los tokens que están un poco detrás de este. Entonces tenemos también, pues, este índice por aquí, el top 10 y la auditoría que vendría a ser lo que hemos visto antes del mint, de la lista negra o blacklist y todas estas cosas, ¿no? Que nos pueden hacer saltar las alarmas un poco en un proyecto. Tendríamos por aquí más información de todo esto. Y luego, de la misma manera, pues, aquí abajo también podríamos mirar a nivel de smart money, a nivel de calls, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos pone que tenemos este call, este key opinion leader, y si pulsáramos en él, pues, también podríamos, en este caso, investigarlo o hasta el punto incluso de irnos a sus redes, si es que también nos las da por aquí. Y por aquí arriba a la derecha, pues, tendríamos también la página web, el Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que ya veis que de esta manera, obviamente, ves súper rápido, ¿vale? Y puedes analizar un proyecto muy, muy rápido, en cuestión de minutos. No será de primeras, porque hace falta, pues, acostumbrarse un poco, ¿no? A cómo van estas plataformas, cómo va un poco todo este mundillo de tokens más digens, más volátiles, con más riesgo. Pero sí que son maneras muy rápidas, muy eficientes de ver todo esto. Al final son las maneras, ¿no? Que también utilizan la mayoría de traders, de memes, de tokens con baja capitalización, pues, un poco más rentables, más famosos de hoy en día. Utilizan todo este tipo de herramientas o similares, con lo que espero que os hayan sido útiles. Como ya os he dicho al principio del vídeo, todo esto lo trataré más en profundidad en algunos cursos que os quiero traer de vídeo, ¿vale? De gratuitos para el canal. Y luego también el curso que yo os quiero traer para aquellos que queráis profundizar más y tomarse todo esto, pues, más en serio, ¿no? Y en este sentido, aprender conmigo. Así que ya os iré diciendo más cosas sobre todo esto, pero bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!